¿Qué pasa con el voto de la provincia de Castilla y León? Ustedes han seguido los resultados de las elecciones y por lo tanto habrán visto que el voto municipal tiene vasos comunicantes en todas las provincias de España, no es estanco en ningún sitio, ni siquiera en ninguna provincia ni en ningún ayuntamiento. Cuando un partido baja en una provincia, bajan las demás y cuando suben otras, también suben las demás. Parte del electorado ha votado en clave nacional y ha castigado a las listas del Partido Popular, tanto en lo que se refiere a la política que se ha llevado a cabo en materia de recortes y ajustes, como en posibles casos de corrupción que han habido en otras partes de España, pues la verdad es que nos ha penalizado. En lo que se refiere a la diputación provincial, aunque todavía no son datos definitivos, hemos conseguido, creo, mantener la mayoría absoluta con 13 o 14 diputados provinciales. Todavía no está seguro porque depende de las interpretaciones que se hagan de la ley electoral con referencia, me estoy refiriendo exclusivamente al Partido Judicial de Segovia. No sabemos si obtendrá algún diputado provincial alguna otra lista que no sean Partido Socialista y Partido Popular, es decir, UPyD y Ciudadanos, dependiendo de, como digo, de la barrera de votación del 3 o 5%, si es circunscripción provincial o circunscripción del Partido Judicial, lo tendremos que ver. Pero en ningún caso, ya digo, el Partido Popular bajaría de los 13 diputados de la mayoría absoluta y si los otros partidos minoritarios no entran en la diputación provincial podríamos obtener 14. Depende, por lo tanto, de esa cuestión. Hemos conservado ayuntamientos importantes, como por ejemplo Cuellar o Carbonero, con mayoría absoluta que era la que teníamos, y hemos perdido ayuntamientos importantes, como es el caso del Espinar. Y tampoco hemos recuperado otros ayuntamientos que aspirábamos a ello, como era el ayuntamiento, por ejemplo, de la granja de San Ildefonso.